Un nuevo contingente de agentes antidisturbios será enviado al municipio de Chichicastenango, de donde la fuerza policíaca tuvo que retirarse este miércoles. Nosotros, preservación de la integridad de los policías, y como una medida preventiva retiramos al pequeño contingente que viene en el lugar mientras se desplaza o se desplazaba un grupo más numeroso. Tenemos en el área aproximadamente 150 policías y tenemos seis capturados. Por los disturbios, el tema ahora es de que están bloqueadas las cuatro entradas a Chichicastenango. Se está estableciendo una mesa de negociación con diferentes instituciones presentes en el lugar para ver todo este tema. Recibimos una denuncia que se había alertado a la autoridad policial en la cabecera departamental. Es algo que estamos estableciendo con el viceministro de Seguridad. Tenemos la información de que pudo haber sido alertado alguien de la autoridad policial en el área y esa información no llegó a donde correspondía para tomar las medidas de precaución.